La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Lucía Ortiz Parra Soy Alejandro Mi nombre es Nicolás y los vamos a estar acompañando en Construyendo El programa institucional de la Escuela Superior de Administración Pública Alejandro Presente Nicolás Presente Ana Lucía Presente Bienvenidos a un capítulo más de Construyendo El programa institucional de la Escuela Superior de Administración Pública Hoy nos encontramos en el campus de la SAP Y en el capítulo de hoy hablaremos de la acreditación Supe Alejandro que estuviste en la oficina de acreditación Cuéntanos que sabes Claro que sí Ana Lucía, el día de hoy estuve entrevistando a una persona que nos iba a contar sobre temas de acreditación En este pude encontrar que el proceso es algo en el que la Escuela Superior de Administración Pública Ha ingresado para el programa de Administración Pública Territorial Y ya pues haremos un poco más al respecto Precisamente mi papá me comentaba hoy que él nunca se imaginó que un acuerdo como el de La Habana se fuera a terminar Y ese es un tema que a todos nos debe interesar muchísimo Pues esta semana como tú lo dices Finalmente las FARC y el gobierno generaron todo el proceso y culminaron el proceso de paz Desde el lunes se ordenó por parte del presidente el cese del fuego Y por parte también de los guerrilleros de las FARC se silenciaron los fusiles Nosotros en la escuela hicimos una encuesta acerca de qué piensan las personas y la comunidad zapista Con respecto de este importante proceso Encuestas acerca del proceso de paz Acreditación Todo esto y mucho más será lo que veremos hoy en nuestro programa Y con el marco de nuestra selección de voleibol entrenando Comenzamos Para mí es un placer y un privilegio invitarlos hoy Convocarlos hoy a todos ustedes los estudiantes A todos ustedes los profesionales Nuestros egresados, nuestros docentes que son tan importantes en este proceso Y obviamente nuestros servidores públicos Tanto nacionales como territoriales Queremos nada menos y nada más que sacar nuestra importantísima acreditación institucional Hemos comenzado por nuestra acreditación de APT Y con ello garantizaremos la excelencia y la calidad de nuestra formación Que es lo que más perseguimos Queremos que todos ustedes se sientan orgullosos Totalmente orgullosos de nuestra institución La SAP está muy bien ranqueada en el país Y queremos seguirla llevando adelante Para que nos sintamos felices de trabajar en ella De estudiar en ella De formarnos en ella Y de habernos formado en ella Y formar parte de ella como catedráticos Dando todas las líneas que este país necesita Lo importante es la educación Todos somos SAP Así que todos a poner esa energía positiva Para sacar adelante nuestras acreditaciones Los invito y los convoco A que todos pongamos nuestro granito de arena Para que nuestra acreditación Sea un hecho en este 2016 Y los 115 mililitros de agua potable Que bebe Juan todas las noches antes de dormir Son el resultado del compromiso con Colombia De los administradores públicos Es SAP Formando líderes para un buen gobierno Ordeno A todos nuestros mandos A todas nuestras unidades A todos y cada uno De nuestros y nuestras combatientes A cesar el juego de hostilidades De manera definitiva El cese al fuego definitivo Con las FARC Alejo, ¿tú a qué hora tienes clase? Ahorita en una hora Y tú, Nico Ay, verdad que tú ya te graduaste Sí, yo ya tengo la fortuna De ser egresado de la escuela Bueno, ¿y cuál es tu material favorita? Mi material favorita es Historia de la Administración Pública Y para todos los que quieran saber más Acerca de Administración Pública Los invitamos a que entren ya mismo a la página Que está aquí abajo Para que puedan conocer más Acerca de la SAP Bueno, ya que tocas el tema de historia Nosotros decidimos hacer una encuesta A los estudiantes Para que ellos nos comentaran acerca De cuál es su perspectiva Con respecto de la finalización Del cese bilateral Teniendo en cuenta pues La historia que ha tenido la guerra en Colombia Por eso veamos Opino que es un gran paso Después de tantos años de violencia en el país Creo que era algo que ya era necesario Es algo que abre una ventana Para que se den nuevos aires de paz en el país Que de verdad es algo que Colombia siempre lo ha estado necesitando Yo creo que eso es un acontecimiento Muy importante para el país Porque es algo que nos impulsa a un nuevo paso Es algo que hemos estado esperando Muchos colombianos Además porque es lo que implica principalmente Que va a haber una garantía De derechos y de respeto por la vida Creo yo que es un factor y un paso importante En la historia colombiana Es una alternativa de paz Que es un concepto muy integral Pero si es un paso importante Porque es uno de los factores Que generan una mejor calidad de vida Para los colombianos El mantenimiento de los 2.300 metros de carretera Que Gregorio y Víctor recorren Para llegar a su escuela Son el resultado del compromiso Con Colombia de los administradores públicos ESAP Formando líderes para un buen gobierno Quiero invitarlos a todos por favor Para que a partir del día de hoy Volvamos a retomar el periódico Que tenemos en nuestra Escuela Superior de Administración Pública Se llama Nuevo Municipio Los invito a que virtualmente Entremos a ver ese periódico Muchísimas gracias Y de verdad es un placer y un privilegio Estar invitándolos Para que ustedes sean los promotores De esta iniciativa Que desde ayer arrancó nuevamente Nuestra ESAP La acreditación institucional de alta calidad Es una meta Que el Plan Nacional de Desarrollo Le fijó a la Escuela Superior de Administración Pública Es un propósito Que cada vez Las instituciones de educación superior Compartimos en mayor grado En el marco de la Ley de Educación Superior La acreditación institucional Es un acto voluntario Pero estamos cada vez más conscientes De que es absolutamente necesario Que logremos para nuestros estudiantes Para nuestros profesores Para nuestros egresados Y para la sociedad que nos respalda Ese reconocimiento de la integralidad Con la que asumimos la misión Que tenemos de formar En un campo tan específico Y tan importante Como la administración pública El SAP Es nuestro principal motor De formación De servidores públicos Para eso Fue creada Y está comprometida Con la calidad humana Y la calidad técnica De nuestro servicio público Por eso En este cuatrenio Va a certificar En alta calidad Sus programas De grado y posgrado Para poder Dar una buena Certificación A los servidores Pues tiene que calificarse Y certificarse Ella misma Entonces La hemos puesto En ese proceso De certificarse Ella misma A la SAP En sus procedimientos Y en su calidad Y así va a continuar Consolidando Su labor En todo el territorio La acreditación institucional De alta calidad Requiere Y es el proceso En el que estamos actualmente La acreditación De nuestros programas De formación La escuela Tiene en este momento Acreditado Su programa De administración pública Y está trabajando Para lograr la acreditación Del programa De administración Pública Territorial Este es un programa Muy importante Cerca de 9000 estudiantes A lo largo y ancho Del país Cursan este programa Y es el programa Que está pensado Para formar A las personas Que van a ir a fortalecer Las administraciones Desde el territorio Y en esa medida Pues se conjuga mucho Con ese propósito nacional De la paz territorial De la redefinición De las relaciones sociales De los procesos económicos De las instancias De participación ciudadana De la organización Del territorio Etcétera En esos territorios Repito Para la construcción De la paz El gas Que necesitan Las cuatro boquillas Que usa Ana Todos los días Para prepararle Desayuno A su familia Son el resultado Del compromiso Con Colombia De los administradores públicos ESAP Formando líderes Para un buen gobierno Como uno de los objetivos Más importantes En la ESAP Es que haya unidad Dentro de su comunidad educativa Nos encontramos precisamente En la Feria de Servicios Liderada por Bienestar Universitario Y a propósito de esto Tenemos aquí A César Justin Quien es el Coordinador De Cultura De la Oficina De Bienestar Universitario Hola César ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial A toda la comunidad Esapista Hoy en nuestra Feria de Servicios ESAP 2016 Segundo Semestre Bueno César Cuéntanos ¿Qué actividades realizan? Bueno En nuestra área deportiva Tenemos las disciplinas De yoga Tecondo Baloncesto Tenis de mesa Ajedrez Fútbol Fútbol Sala Natación En el caso de cultura Tenemos teatro Danza Música Fotografía Pintura Es una gama muy extensa Así que acá los invitamos Y nuevamente Extiendo Esta invitación A toda la comunidad Muchísimas gracias César Y toda la comunidad Educativa Ya sabe Invitadísimos A todas las actividades Realizadas por Bienestar Universitario Música 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 Precisamente Los estudiantes Son la prioridad De Bienestar Universitario Y aquí nos encontramos Con Paola Quien participa activamente De todas las actividades De Bienestar Cuéntanos Paola ¿Tú qué haces Dentro de Bienestar Universitario? Bueno Pues mi participación En Bienestar Universitario Ha sido muy grata En mi recorrido En esta universidad Yo estoy en octavo semestre Y he tenido la oportunidad De disfrutar Los diferentes espacios Que Bienestar nos ofrece He podido estar en tango Hago parte del grupo representativo Actualmente estoy entrando Al grupo de música He estado en yoga He estado en ajedrez He estado en música También soy la vocalista De la banda de acá De la universidad Entonces pues he podido Como descubrir Muchas cosas Que hacen De un administrador público Una persona integral Una persona Que pueda explorar En diferentes campos Y no solamente En la tecnocracia Burocracia Etcétera Sino que pueda tener Una conexión Un poco más a fondo Con otras personas Y otros espacios Entonces pues Por eso es mi participación Activa en las actividades De Bienestar Listo Muchísimas gracias Paola Esperamos que sigas así Y como nos pudimos dar cuenta La ESAP es unidad Se trata de buscar Espacios en común Entre las comunidades directivas Y las comunidades estudiantiles Por eso todos somos ESAP La Escuela Superior De Administración Pública Y la Auditoría General De la República Conmemoraron El Día Nacional De la Lucha Contra la Corrupción Con el seminario El Control Social En la Construcción De Paz Esta actividad académica Que promueve el diálogo Entre órganos de control La academia Y organizaciones Que realicen control social Sobre transparencia En el manejo De los recursos públicos Y cumplimiento De los objetivos Del Estado colombiano Y demás De eso se trata Poderles brindar Desde la academia Ese apoyo técnico A la refugía ciudadana En el desarrollo del evento Participaron Luis Eduardo Garzón Exministro de Trabajo Y exalcalde mayor de Bogotá Que las verdurías tengan No solo liderazgo Sino también Instrumentos y herramientas Que es un heredero Jaime Torres Melo Veedor Distrital Y Juan Pablo Contreras Lizarazo Personero delegado Para las veedurías Y revisión A la gestión pública Esta actividad Contó también Con la presencia De los presidentes De juntas de acción comunal Líderes de acción social Y personeros locales Y municipales Además de líderes sociales Autoridades de control Y academia La presteza Se convirtió En un día importante En el ejercicio De la transparencia Y el buen gobierno Debido que la reflexión Desde la SAP En el Día Nacional De la lucha Contra la corrupción Sobre el aporte Del control social A la construcción De paz Estuvo a cargo Del exalcalde de Bogotá Y exministro de trabajo Luis Eduardo Garzón Los veedores distritales Jaime Torres Melo El personero delegado Para las veedurías Y revisión A la gestión pública Juan Pablo Contreras Y el delegado De la oficina Del alto comisionado Para la paz Alejandro Alarcón Nico cuéntanos Que tú sabes Acerca el proceso De acreditación Bueno El proceso de acreditación Son una serie De requisitos Que solicita El Ministerio de Educación A las diferentes Entidades Que prestan Programas académicos Para que se renueven En los programas Los currículos Y para generar Procesos de alta calidad En los programas Tanto de pregrado Como de postgrado Hablando de esto Alejandro Me comentaron Que tú estuviste En la oficina De acreditación Cuéntanos Ilústranos Un poquito Acerca de este tema Claro que si Ana Estuve con James Rey Coordinador del grupo De mejoramiento académico Y curricular De la escuela Y él nos contaba Un poco Pues acerca del proceso Cómo ha ayudado Este proceso De acreditación A la mejora De la institución Al fortalecimiento De la misma Y nos ha contado Pues en qué procesos O en qué factores Han estado trabajando Entonces pues Es muy importante Escucharlo Seguimos con más Hola que tal El día de hoy Vamos a estar hablando Con James Rey Del grupo de mejoramiento Académico y curricular Quien nos va a contar Luego de iniciar El proceso de acreditación Cómo se ha fortalecido Este a la ESAP Y nos va a hablar Un poco sobre el tema De estudiantes Y docentes Hola Alejo ¿Cómo estás? Pues bueno Básicamente desde que Iniciamos el proceso De acreditación Del programa De administración Pública territorial Pues hemos adelantado Distintas acciones En pro de mejorar Las condiciones de calidad Referidas pues al tema De estudiantes Y de docentes En el tema De estudiantes Pues hemos fortalecido Todo lo que tiene que ver Con los sistemas De información Lo que son los reportes De espadíes Para hacer los estudios De deserción Frente a ese tema Pues desde el grupo De mejoramiento Académico y curricular Se vienen adelantando Distintas acciones Encaminadas a caracterizar Nuestros estudiantes Es decir Conocer toda su situación Económica Social Psicológica Y pues desde allí Poder identificar Algunas de las razones Por las cuales Desertan de los programas Y en esa medida Formular planes de acción Que busquen Generar procesos Que permitan Que ellos permanezcan Y culminen la carrera Ya en el tema De docentes Pues hemos fortalecido Todo lo que tiene que ver Con mejorar Las condiciones Y las competencias De nuestros docentes Para que se articule Y mejora El desarrollo Del modelo pedagógico Que tenemos Dentro de los programas En especial De administración Pública Territorial Que es en una modalidad Distancia Y en cuanto A lo que tiene que ver Con bienestar Que nos atañe Mucho a los estudiantes Y un poco más Del proceso de acreditación Que podríamos hablar Sobre eso Bueno En cuanto al tema De bienestar universitario Pues este año Se ha fortalecido Todo lo que tiene que ver Con la política De bienestar universitario Esta política La hemos desarrollado Básicamente Pues con dos Finalidades O con dos principios básicos Uno que tiene que ver Con la universalidad Esto es lograr Que todos los servicios De bienestar universitario Se universalicen Y lleguen a todas Y cada una De las sedes territoriales De la escuela Y a cada uno De sus centros Territoriales De administración pública El otro de los principios Tiene que ver Con el proceso De integralidad Es decir Lograr articular Los procesos De formación Deportiva Artística Cultural A los procesos De formación De nuestros programas Esto pues Conmira a desarrollar Una formación integral En el estudiante En donde se formen No solo como Administradores públicos Sino también Como seres humanos Bueno James Esto pues ha sido Un poco sobre El tema de acreditación Quisiera saber Si hay alguna invitación Especial para nosotros Los estudiantes En cuanto a Articularnos al proceso Y en que parte Podríamos nosotros De pronto Articularnos Bueno En cuanto a Como articularnos O como participar De los procesos De calidad En concreto La acreditación De nuestro programa Conmiras a la acreditación Institucional Esta semana que pasó Logramos la aprobación De la política integral De autovaluación académica Esta política Lo que nos va a permitir A nosotros es desarrollar Unas acciones Digamos un poco más fuertes En términos de reflexionar Cómo son nuestras Condiciones de calidad Desde lo curricular Desde el bienestar Universitario Desde la infraestructura Física, tecnológica Entre otras Y pues allí Digamos la participación De la comunidad académica En especial los estudiantes Y los docentes Pues es de vital importancia Porque pues son ellos Los que viven los programas Son los que efectivamente Reciben Todo el servicio De oferta académica Que tiene la escuela Y en ese orden de ideas Pues su participación Y todo lo que nos puedan decir En cuestiones de lo que se puede mejorar Es muy importante para nosotros Para que de esa manera Pues nuestros planes de acción Que esperamos estar ejecutando Año a año Se vean reflejados En una realidad Académica Y una realidad Digamos que Que esté muy cercana La excelencia académica De nuestros programas Muchas gracias A usted Alejandro Y a todo el equipo De Construyendo Bueno Esto fue un poco más Sobre el proceso De acreditación institucional Y continuamos Con más en Construyendo Con el objetivo De ofrecer las herramientas Necesarias Los elementos teóricos Y prácticos Que beneficien Los derechos De los colombianos Y el buen funcionamiento Del Estado En pro del mejoramiento De las capacidades De los servidores públicos Responsables De la producción normativa Y el asesoramiento jurídico Para la función pública La ESAP La Subdirección De alto gobierno Y el Departamento Administrativo De la función pública Lanzaron el diplomado En asesoría Y producción normativa Hoy nos encontramos Instalando Nada menos Y nada más Que el diplomado Con los jefes jurídicos Del alto nivel De nuestro gobierno Así que Estamos llevándoles Un conocimiento Que es muy importante En este instante Sabemos que Nos estamos jugando La paz En este instante Y vamos por el postconflicto Así que De allí van a salir Unas normas Va a salir la hermenéutica Que se va a manejar Para el postconflicto Y estamos tratando De llevar Todos esos casos Prácticos Que se manejan En las diversas Instituciones Del gobierno nacional Con casos específicos Que podrán ser narrados Y contados Por ellos mismos Para poder experimentar Y ver Qué es lo que se hace En una institución Qué se hace En una dependencia Qué se hace En la otra Interactuar En la práctica No solamente Como digo yo Con ese conocimiento Sino práctica Qué es lo que nos cuesta Todos los días Definir Comentar Tomar decisiones Tan importantes Que se toman En este sentido jurídico Y con las diversas instituciones Que también dependen De ellos Como es La rama jurisdiccional La rama ejecutiva O sea Todos vamos a interactuar Para poder ponernos De acuerdo Y sobre todo Tener experiencias Que son reales Y concisas La actividad académica Dirigida a todos Los funcionarios judiciales De la rama ejecutiva Del país Se focalizó En entregar Las herramientas Metodológicas Teórico prácticas Que buscan Fortalecer La excelente Asesoría Redacción Y construcción De la normatividad jurídica Que garantice La jerarquía normativa Y la coherencia Del sistema jurídico En el ciclo virtuoso De producción Aplicación Y evaluación En relación A las normas Del Estado colombiano Venimos trabajando En la cualificación De esas personas De esos gerentes Los diplomados Son una estrategia Maravillosa Justamente para lograr Que estos gerentes Tengan herramientas Robustas Técnicas Que les permitan Tomar decisiones Se pensó En la necesidad De ofrecer A los Directores jurídicos De la administración Y a las personas Que participan Dentro de la rama Ejecutiva En la producción De textos normativos En la conveniencia De un diplomado Que les ofreciera Herramientas Conceptuales Y prácticas Para lograr Un ciclo virtuoso De producción Aplicación Y evaluación De normas El contexto En el que se realiza Este esfuerzo De capacitación Interno Por parte De la administración Nacional Se da En momentos En el que Nuestro país Ingresa O está en proceso De ingreso A la OCDE Al tiempo Que enfrentamos Los inmensos Retos Que se abren Para el país En materia De postconflicto El reto De las áreas Jurídicas De la rama Ejecutiva Es muy grande Porque tienen Que preparar Todos los textos De las normas Que van a implementar Los acuerdos De La Habana Es una labor De producción Normativa Gigantesca Pues porque Muchas de esas cosas Necesitan normas Nuevas No son solamente Políticas Sino que son También implican Cambios Desde reformas Constitucionales Reformas legales Cabe señalar Que en Colombia Se ha considerado El ámbito De la gestión Jurídica Una estrategia Fundamental Para asegurar Un adecuado Funcionamiento De la administración Pública Teniendo en cuenta Su incidencia En la eficiencia Económica Política Y social Para las cuales Fue creada Tales como El ordenamiento Jurídico Una eficiente Asignación De los recursos Para el funcionamiento De las instituciones Y el cumplimiento De los fines Del Estado Función pública Viene trabajando Hace ya varios Meses En básicamente Estructurar Algo que nosotros Llamamos Equipos Transversales Los equipos Transversales Son una iniciativa Para trabajar En red Con las distintas Instancias Tomadoras de decisión Al interior De las organizaciones Públicas Lo que queremos O lo que estamos Haciendo en este caso Es diseñar Un programa De altísimo nivel En el marco De una estructura Similar A las de las Escuelas top De negocios En el mundo En el cual Traemos Profesores Internacionales Profesores de muy Alto nivel En las áreas Particulares Que se definieron Para el diplomado Tenemos Consejeros de Estado Tenemos Académicos De primera línea De las mejores Universidades Que les van a transmitir Temáticas De avanzada A estas personas Justamente para Facilitarles Como les decía Esa toma técnica De decisiones En sus organizaciones Desde la subdirección De alto gobierno Venimos trabajando En este año 2016 Aunando esfuerzos Para sacar adelante Esa iniciativa Y es por eso Que durante Tres meses Hemos venido Trabajando En los contenidos En las mallas Curriculares Consiguiendo Los docentes Nacionales Internacionales Adecuados Para poder Entregar Un producto Académico De alto nivel Que sea Acorde A los estándares Nacionales Internacionales Ya que tenemos Una población Muy importante Que son los directores Jurídicos De ministerios De entidades Descentralizadas Y de la alta Dirección del Estado Que son los que Hoy están llevando La batuta En la administración Del Estado En todo el territorio Nacional La energía Que utilizaron Las 18 bombillas Para iluminar La obra De teatro De Gaby Son el resultado Del compromiso Con Colombia De los administradores Públicos Esap Formando líderes Para un buen gobierno Bueno Ya se nos acabó El tiempo Sí Ana Yo ya me voy Para la clase Y yo me voy A estudiar Porque aquí Hace mucho frío Yo creo que Voy a jugar un poco Nos vemos La otra semana En otro capítulo De Construyendo Porque Todos somos Esap La otra semana La otra semana Gracias.